La Alcaldía Municipal de Esteli realizó la entrega de equipo deportivo a los participantes de la tercera edición de la Copa, Alexis Arguello Borges. El gobierno municipal, ¿verdad?, haciendo entrega el día de hoy, los muchachos y las muchachas, porque están participando también muchachas, van bien equipados. Pero esperemos, ¿verdad?, que ellos ganen, pero si no es así, pues sabemos que ellos son triunfadores, desde el mismo hecho que ya están practicando un deporte. Asimismo, los jóvenes se muestran muy contentos por el apoyo y las oportunidades que brinda el buen gobierno para practicar el deporte. Y el entrenamiento que nosotros hemos tenido ha sido un entrenamiento bien disciplinado y bien estricto por parte de nuestro entrenador. Y nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo para llegar a desempeñar un buen papel y representar a nuestro departamento. Todos los jóvenes estamos contentos porque yo he visto muchos muchachos que se quieren integrar a realizar deporte. Y esto nos ayuda a salir a la juventud de las esquinas y de las drogas para practicar un deporte. Que eso es lo que el gobierno, pues nuestro presidente Daniel, es lo que él quiere y todo, como familia. De esta manera, el buen gobierno del Frente Sandinista continúa apoyando el deporte en las diferentes disciplinas, consciente de la importancia para el desarrollo y crecimiento del ser humano. Desde el departamento de Estelico, la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.